Tenemos muy mala suerte con el ministro de Cultura. Han elegido, teniendo un ministro de Cultura anterior estupendo y un gran gestor, pero han elegido un político, alguien fiel al partido, y eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque, quiero decir, le han metido en Cultura como lo podrían haberle metido en cualquier otra materia. No es en absoluto consciente de lo que nos está pasando, ni sabe tampoco de este colectivo. Gracias por ver el video.